La Administración Portuaria Integral de Baja California Sur informa a usuarios y ciudadanía en general que el buque Baja Star de la empresa naviera Baja Ferris se encuentra en estadía por mantenimiento desde el 11 de abril del 2023 y se espera su reincorporación a la ruta Pichilingue-Mazatlán a partir del sábado 15 de abril del 2023 a las 19 horas. Baja Ferris informó que estarán ajustando el itinerario de sus buques en operaciones para resarcir la demanda de transporte de carga con el compromiso de atender y salvaguardar los derechos de sus usuarios.